Es una de las actividades que más disfrutan los alumnos del Colegio Mecenas. Así es, Rosana, este 9 de mayo se realizó el campamento de los chicos del segundo ciclo con buenos resultados, un éxito total. La felicidad de los chicos es lo primero en la escuela y en la vida misma. Lo disfrutaron muchísimo. Hermosas experiencias, creo que año a año se van consolidando como grupos, se van reencontrando, se van conociendo, así que sin desperdicio la actividad. Profe, ¿cuánto duró esto y qué actividades hicieron? Bien, las actividades, como te contaba recién la señora directora, se llevaron a cabo un día viernes durante toda la jornada y para el sábado de la mañana ya nos estábamos retornando hacia el colegio. Las actividades que realizamos son todas actividades campamentiles. Esto, digamos el campamento, es parte de lo que son los contenidos básicos comunes que pertenecen al eje de vida en la naturaleza y el aire libre. Estos son contenidos puramente de educación física. Los contenidos que nosotros desarrollamos durante este último campamento fueron actividades campamentiles, por ejemplo, reconocimiento del lugar donde estuvimos, tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, armado de carpas, realización de fogón, actividades nocturnas, juegos de ellos, sketch. Lo que uno busca a través del campamento es que el individuo pueda sentirse pleno en su totalidad. Y esto se ve reflejado en la actividad del fogón, justamente. ¿Cuáles son las actividades que más disfrutan dentro del campamento? En este campamento en particular, las actividades que más disfrutaron fueron los juegos nocturnos y el fogón. Que es justamente lo que yo te digo, es algo muy emotivo, donde los chicos puedan mostrarles en realidad cómo se sienten ellos y cómo son. Y lo transmitieron enfrente de todos sus compañeros. ¿Repiten el fogón o lo hacen una sola vez al año en cada ciclo? Una sola vez en cada año. Cada fogón representa un ciclo. En ese fogón los chicos ponen de manifiesto sus emociones, qué sienten en ese momento. Me contaban que hubo momentos de lágrimas y yo les decía que eso está bien porque es demostrar lo que uno está sintiendo y a veces son lágrimas de alegría, ¿verdad? Gracias. De nada, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!